En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con la presencia del director de cine Ricardo Arnaiz y el actor y conductor Adal Ramones, en el auditorio de la Universidad de Morelia se llevó a cabo una conferencia de prensa para dar a conocer la película mexicana de animación El Americano. Mi personaje tiene esa mezcla, se levanta y dice algo en inglés, le dice, the great fighter, front, y luego dice en Tijuana, soy el mejor. Entonces mezcla, tú dices que esté mezclado el español, en algunas escenas está mezclado el español y el inglés. Y obviamente cuando usted está en Estados Unidos, esa parte le traje subtitulada. Ante estudiantes de la Odem, que atestaron el auditorio de la institución, los invitados dieron por menores de la película, previo a ser presentada en el Festival de Cine de Morelia. Ramones se dijo contento por esta producción. Y estoy muy contento, el personaje que tengo, que es un luchador legendario, que ayuda a los protagónicos. Y la verdad, muy contento de venir por primera ocasión al Festival Internacional de Cine de Morelia. Adal resaltó que el actor, Edward James Olmos, quien se encuentra en Morelia, haya cogido la película para producirla. Luego, pues sí, también saber que es una leyenda del cine, que ha resultado muy bien a los latinos, también a los mexicanos allá, se haya animado a haber aceptado el reto de entrarle como productor. Adal Ramones y el director Ricardo Arnaiz ofrecieron por menores de su cinta animada en la Universidad de Morelia por ser una institución que maneja licenciaturas y posgrados de carácter digital y tecnológico. Carreras competentes en el campo laboral animado. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Coasar TV.